Si tú me miras yo camino lento Te miro y sé que puedo hacerme tan pequeño Estás tan cerca que siento el miedo De no encontrar valor para decir Tú estás y no sospechas que te espero En un lugar donde no caben más secretos Escapo y vuelvo en este intento Y no encuentro el valor para decir Que quiero amarte hoy Déjame quererte, déjame sentir Déjame un segundo junto a ti Déjame este cielo donde caben dos Déjame amarte hoy Amarte hoy No, no sé si alguna vez seré valiente Tú vas, yo voy Pareces tan indiferente Y yo tan cerca Y tú tan lejos Que no encuentro el valor para decir Que quiero amarte hoy Déjame quererte, déjame sentir Déjame un segundo junto a ti Déjame este cielo donde caben dos Déjame amarte hoy Amarte hoy Amarte hoy Escapo y vuelvo en este intento Y no encuentro el valor para decir Que quiero amarte hoy Déjame quererte, déjame sentir Déjame un segundo junto a ti Déjame este cielo donde caben dos Déjame amarte hoy Déjame quererte, déjame sentir Déjame un segundo junto a ti Déjame este cielo donde caben dos Déjame amarte hoy Déjame este cielo donde caben dos Déjame amarte hoy Y amarte hoy Déjame un segundo junto a ti Gracias por ver el video